Tú me tendrás que perdonar por este beso que te di Hay momentos en que sobran las palabras No me conoces ya lo sé, pero fue un impulso de la piel Que brotó sin esperar cuando te vi Pero es que si soy yo, desnudo el corazón Si me sorprende alguien como tú Te conozco desde siempre, tú ya estabas en mi alma Tú ya estabas en mi mente, te conozco desde siempre Y es por eso que me cuesta controlar tanta locura Te conozco desde siempre Y es tan grande este deseo De quererte De tenerte aquí a mi lado Para siempre Te conozco Tú eres libre de elegir De escapar o de seguir E inventar entre los dos nuestro destino Quizás no fue casualidad Esto tenía que pasar Tu presencia estaba escrita en mi camino Pero es que así soy yo Desnudo el corazón Si me sorprende alguien como tú Te conozco desde siempre Tú ya estabas en mi alma Tú ya estabas en mi mente Te conozco desde siempre Te conozco desde siempre Y es por eso que me cuesta controlar tanta locura Te conozco desde siempre Y es tan grande este deseo De quererte De tenerte aquí a mi lado Para siempre Te conozco desde siempre Te conozco desde siempre Te conozco desde siempre Tú Te conozco desde siempre Tú ya estabas en mi alma Tú ya estabas en mi mente Te conozco desde siempre Y es por eso que me cuesta controlar Tanta locura Te conozco desde siempre, yo estoy en grande este deseo De quererte, de tenerte aquí a mi lado, para siempre Te conozco desde siempre Te conozco desde siempre